Cualquier docente debe estar perfeccionándose en forma constante. Tener la oportunidad de leer diferentes autores y lo que es más maravilloso, a mí me parece, que es poder que estos mismos autores nos estén contando acá, creo que es algo que enriquece a cualquier profesional. En general los docentes trabajamos doble turno, mañana, tarde, yo recién, por ejemplo, llego a esta hora del colegio, vengo directamente acá, llego a mi casa a las 10 de la noche, o sea, es algo que hacemos con mucho sacrificio. Entonces creo que además vale la pena este sacrificio, entre comillas, si hay calidad. Yo acá la encontré, entonces estoy muy satisfecha y por eso sigo, y porque creo que es mi responsabilidad como docente. Universidad Pedagógica UNIPE Comunidad de Aprendizaje El proyecto institucional de la UNIPE busca tres grandes objetivos, que son, por un lado, tender un puente con el conocimiento, es decir, tratar de construir otra relación con el saber, una relación no instrumental, una relación más profunda y que vincula, por supuesto, enseñanza con investigación y que no parte de la idea de que los docentes tienen que transmitir conocimientos elaborados por otros, sino que son en sí mismos portadores de un saber. El segundo objetivo es también tender un puente, pero esta vez tender un puente con el acceso a la universidad. Sabemos que para muchos de los docentes la universidad no ha sido una opción por distintos motivos y la universidad pedagógica viene a completar ese espacio vacío y llegar a los docentes con una oferta universitaria que implica y pone en juego no solo un proyecto de formación, sino un proyecto en donde se respira vida universitaria. Y como tercer objetivo está puesto el acento en construir una relación distinta también con las nuevas tecnologías. La formación que brinda la universidad hoy tiene un soporte importante en las nuevas tecnologías aplicadas para la educación y en algunos casos alcanza niveles de semipresencialidad, con lo cual creemos ser alumnos mediados por las tecnologías. Es un modo también de ir construyendo herramientas acordes con lo que hoy está ocurriendo en términos de procesos escolares. Queremos que los maestros se las vean con la matemática en serio, que aborden problemas, que discutan, que compartan resoluciones, que argumenten, puedan escuchar las ideas de sus compañeros, que puedan rebatirlas. Eso es parte de lo que uno quiere que suceda en un aula de la escuela primaria y es lo que va a suceder con ellos en otro nivel en las aulas de la UNIPE. Básicamente el núcleo de trabajo es la resolución de problemas y la argumentación y la discusión. Y después la reflexión sobre cómo fue ese proceso de producción que ofrece la posibilidad de discutir acerca de los modos de pensar y producir conocimiento matemático. O sea, qué es la matemática, qué mecanismos de producción pone en juego, qué es la extensión, la generalización de ideas, la utilización o reutilización de una idea en otro ámbito. Esos son mecanismos de producción que es importante que un docente los conozca y que se van a poder poner en juego en la medida en que en el espacio de trabajo del aula de la UNIPE los profesores, los docentes, los maestros resuelvan, o sea, identificando cómo fue todo el proceso que pusieron en juego. El proyecto de la especialización en la enseñanza de la lengua y la literatura creo que es también un proyecto innovador porque no solamente atiende a las cuestiones de las necesidades didácticas en estos espacios que son la didáctica de la lengua y la didáctica de la literatura, están configurándose como disciplinas desde no hace más de 20 años, sino que además cubre un espectro de un área de prácticas discursivas con dos talleres, un taller de escritura ficcional y un taller de teoría y crítica literarias, y por otra parte, tres seminarios donde priman las disciplinas de referencia. Y hemos elegido particularmente estas tres, la literatura argentina como un seminario que irá renovándose de una cruzada a otra con nuevos temas y con nuevos enfoques, otro es el de las literaturas marginalizadas, que son las literaturas que normalmente la historia de la literatura ha dejado afuera, en esto entra la letra de la canción popular, en esto entra la poesía anónima, entra la historieta, entran los guiones de cine y de televisión, etc. Y, por otra parte, hay un espacio particular que está enfocado al análisis y a la revisión de la propia práctica para que el docente sea capaz, a partir de su trabajo cotidiano, de revisar sus prácticas y de mejorarlas permanentemente. Así hemos pensado las carreras y verán que las carreras están compuestas básicamente por dos grandes trayectos, un trayecto disciplinar didáctico, donde está la actualización disciplinaria unida con la reflexión sobre la práctica y las herramientas didácticas para la transferencia de esos conocimientos, y luego una serie de seminarios de formación general que buscan ahondar en esa parte más amplia del saber, que de algún modo ponen en juego herramientas de lectura, herramientas hermenéuticas, para construir un diálogo con los clásicos de la cultura occidental y a partir de ahí pensar cuestiones que por ahí no están estrictamente ligadas con el aula, pero sí están ligadas con la construcción de una profesión docente en el sentido amplio del término. Además está acompañado por una serie de créditos menores, pero que tendrán que cursar para completar la carrera que elijan, con el acceso o la participación a debates y bienes culturales, es decir, ir a eventos planteados por la universidad, visitas, presentaciones, conferencias, etc. De manera que esos tres grupos, que en realidad son dos grandes, la formación general por un lado y la formación disciplinar didáctica por otra, conforman el trayecto formativo de la universidad. Yo ejercí la docencia todos estos años y por ahí todavía no identificaba bien cuáles eran los distintos enfoques pedagógicos. Esto lo aprendí en la UNIPE, esto lo comprendí y lo aprendí aquí. Además de darnos las estrategias que necesitamos para mejorar nuestra profesión, nos da la producción de conocimientos que avalan toda esa práctica. La teoría sin la práctica no es nada y la práctica sin la teoría tampoco y creo que en la UNIPE encontramos el combo completo. Ten en cuenta que humildemente puedo más, que un maestro puede aspirar a mucho más y teniendo esta herramienta que es una universidad para maestros, gratuita, hay que aprovecharla y está al servicio de todos los maestros y todos pueden llegar a obtener y aprovechar lo que aproveché yo. Universidad Pedagógica, UNIPE. UNIPE, Comunidad de Aprendizaje.